La violencia sexista tiene mil caras, mil voces y mil formas y ámbitos donde se expresa. Aquí y también fuera de Euskal Herria y en todo el mundo. La violencia contra las mujeres no tiene fronteras. Es una herramienta fundamental para el funcionamiento del sistema capitalista patriarcal, siendo un recurso que se utiliza para mantener las relaciones de sumisión y de poder que ha creado dicho sistema. Por ello, la violencia sexista continúa siendo un problema político, social, económico y cultural, de primer orden, ya que no son ataques que ocurren de forma aislada o en solitario, sino que nos estamos refiriendo al uso de la violencia que mantiene y permite una organización social sexista. A cada vez que en Euskal Herria y como consecuencia más grave de la violencia sexista una mujer es asesinada, la Plataforma de la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria ha elaborado un protocolo de actuación que hoy presentamos. Concentraciones que se realizarán a las 24 horas una vez que la noticia del asesinato aparece publicada en la prensa escrita. Saldremos a la calle cada vez que una mujer que viva en Euskal Herria, que una mujer que viva en Euskal Herria, al margen de cuál sea su origen, saldremos a la calle. De todas maneras, y en caso de dudas, será el tal de dinamizador de la marcha quien valorará cuándo saldremos y cuándo no. Por otra parte, os presentamos el dosier sobre violencia sexista elaborado por la Plataforma Mundial de la Marcha Mundial de Euskal Herria.